¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estaré realizando este diseño a cuadros en blanco y negro. Los materiales que vamos a necesitar son una base para proteger nuestras uñas, esmalte negro efecto arena, esmalte blanco, esmalte glitter, esmalte negro especial para estampar y un top quad efecto gel. También vamos a necesitar la placa BPX12 de BOM PRETIXOR, una tarjeta scrapper y un estampador transparente. Comenzaremos siempre nuestra manicura usando una base para uñas, puede ser efecto blanqueador, efecto endurecedor o como queráis, pero siempre usar una base para que no amarilleen nuestras uñas. A continuación aplicaremos una capa de esmalte blanco como base para nuestro diseño. En el dedo anular y meñique estaré llevando este esmalte negro de Kiko, efecto arena. En las uñas pintadas de blanco estaré llevando este esmalte glitter para dar un toque más elegante al diseño. El día de hoy estaré usando la placa BPX12 de BOM PRETIXOR, podéis usar mi código de descuento ESG10 que os dejaré en pantalla para obtener un 10% de descuento en toda la tienda. El día de hoy estaré usando mi estampador transparente, ya que gracias a él podemos estampar los diseños en el ángulo que deseamos. Para finalizar nuestro diseño simplemente limpiamos las cutículas y aplicamos nuestro top coat. En las uñas pintadas de negro no aplicaré el top coat, ya que eliminaría el efecto arena del esmalte. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Like si os ha gustado y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!